Ya comenzamos con las informaciones. Hoy y mañana la Asamblea General de las Naciones Unidas considera por 32ª ocasión el proyecto de resolución de Cuba sobre el bloqueo. El informe de Cuba en virtud de la resolución 78-7, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, reconoce al bloqueo como el elemento central de la política de Washington hacia por más de seis décadas. Representantes de varias naciones y organismos hicieron uso de la palabra en esta primera jornada de debates. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba es contrario a la letra, al espíritu, a los propósitos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Los Estados miembros de la CELAC reiteran su rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al derecho internacional, como la ley Helms-Burton, incluidos sus efectos extraterritoriales, así como a la creciente preocupación de las transacciones financieras internacionales, lo cual es contrario a la voluntad política de la comunidad internacional. Los Estados miembros de la CELAC expresan también el desacuerdo con la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, la cual, además de ser infundada, ha reforzado el efecto intimidatorio de las restricciones asociadas al bloqueo y menoscabado las posibilidades de Cuba de entablar relaciones comerciales y financieras con asociados internacionales. El bloqueo no solo vulnera el derecho de los cubanos a manejar sus asuntos de manera soberana, sin injerencia, sino que también impide a otros Estados del mundo desarrollar libremente sus vínculos comerciales con Cuba. Toda nación del mundo, rica o pobre, está expuesta a represalias de las autoridades estadounidenses si mantienen relaciones económicas con Cuba. El carácter punitivo y extraterritorial del bloqueo se ha visto exacerbado como nunca antes tras la plena aplicación del Título 3 de la Ley Helms-Burton en mayo de 2019, lo cual ha abierto la posibilidad de presentar demandas en tribunales estadounidenses contra empresas internacionales que operen con propiedades nacionalizadas por el Estado cubano. Señor presidente, la organización de Cuba ha sido clasificada por los Estados Unidos como país que abandera el terrorismo. Esta es una de las mayores calumnias que jamás se han proferido contra una nación a fin de afectar su estabilidad. Cuba exporta solidaridad, no violencia. Es evidente que las severas sanciones impuestas injustificadamente a Cuba tanto por el embargo como por su inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo han contribuido aún más a exercebar esta situación. Estas medidas que ya penalizan injustificadamente al pueblo cubano ahora impiden una adecuada respuesta a la crisis humanitaria generada por el huracán. Por todas estas razones, instamos a los Estados Unidos a reconsiderar su política hacia Cuba, a eliminar las sanciones, retirar Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y fomentar un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo y la no injerencia. Brasil seguirá comprometido con una solución basada en los principios de solidaridad y cooperación porque creemos firmemente que el fin del embargo será fundamental para que Cuba pueda superar los desafíos que enfrenta y garantizar el bienestar de...